Si me preguntas en qué momento más pudiste haber gozado a tu papá, definitivamente en esta etapa, en la etapa profesional, porque había siempre un tema de conversación y de qué poder discutir, y eso me unió más a él. Si yo no hubiera tenido a mi papá como un buen ejemplo, como profesional, como cardiólogo, definitivamente creo que no hubiera sido médico ni cardiólogo. Realmente es un orgullo, es una satisfacción de algo que nosotros no lo hemos pensado, sino que él ha querido realizarse. Él ha hecho su camino propio, en uno u otro sentido, eso es lo que vale, eso es lo que perdura. Cuando hay una buena mata, una buena casa, una buena familia, ahí salen así gente. Él está haciendo la misma especialidad que hizo su padre, y mejor, mejor porque es otra generación y tiene que ser la mejor, para eso está acá. Específicamente sienten orgullosos de sus hijos. Nuestros hijos, nosotros vamos a continuar viviendo en ellos, y más en los nietos. O sea, nosotros vamos a seguir viviendo, así no vayamos a otro lugar, algo va a quedar en los que nos siguen. Estoy muy orgulloso de ser tu hijo, porque la persona como soy ahora, mucho has tenido que ver tú, como papá, como ejemplo, y un cariño de hijo que es como el amor de un padre a un hijo, es lo mismo un hijo a un padre, es que te quiero un montón, papá. Es salud, estamos a tu servicio.